En este video veremos los síntomas de una computadora de auto dañada. En primer lugar, vamos a revisar lo que es el indicador del Check Engine. Su funcionamiento normal es el siguiente. Tienes la llave de tu auto cerrada. Al abrirla, te debe de indicar, te debe de marcar este indicador. Una vez que enciendes el auto, se debe de apagar. Ahí está. Ese es un funcionamiento normal. Si al encender el auto, al abrir el switch, no te marca el indicador, ahí ya puedes tener un problema con la computadora de tu auto. Si te lo marca como lo vimos, está bien. Al abrir la llave, te lo marca, enciendes el auto y lo apaga. Eso es un funcionamiento normal. Otro síntoma de que tienes dañada la computadora, es que no tienes pulsos de tierra en los inyectores. Este pulso de tierra es enviado por la computadora. Si no lo tienes, pues hay algo mal con la computadora. Cuando la computadora está bien, envía 5 voltios de referencia a los sensores principales y al sensor de árbol de levas y al sensor de cigüeñal, les manda 8 voltios. Cuando la computadora está mal, no envía voltajes de referencia ni de 5 ni de 8. Otro síntoma es que no se activa la bomba de combustible por 2 segundos. La bomba de combustible normalmente al abrir la llave, se activa 2 segundos para cargar el sistema. Cuando tienes una falla de computador en el auto, no activa la bomba de combustible. Por último, el síntoma más obvio es que el auto no enciende. Pero aquí debemos de hacer un paréntesis, porque puede que no encienda por otra causa. Para que la computadora comience a trabajar, necesita las señales del sensor de posición del cigüeñal y la señal del sensor de posición del árbol de levas. Si falta alguna de esas dos señales, no va a funcionar la computadora y por lo tanto, el auto no va a encender. Entonces, antes de pensar en cambiar tu computadora, debes de revisar el sensor de árbol de levas y el sensor de cigüeñal. Entonces, estos fueron los síntomas de una computadora de la auto dañada. Por mi cuarto es todo, suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video.